¿Qué está pasando en Alemania? En Alemania está pasando una terrible situación, es que el modelo de gestión que ha seguido, que siguió Angela Merkel, en la última época con su apuesta por Gazprom y todo el modelo gasístico, ha sido continuado en estos momentos por los verdes y los socialdemócratas y ha entrado en recesión, es decir, ha entrado dos trimestres consecutivos, está en negativo, pero no solo es el problema, aquí también lo estábamos viendo, crece muy poco en PIB, decrece en renta per cápita, algo muy raro ha pasado, y sobre todo en un tema, Alemania era la reina de evitar la inflación, es decir, lo llevaban hasta las últimas consecuencias, cualquier cosa que pudiese producir inflación, Alemania se oponía. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues que entre los seis países que veis ahí, entre los seis países que veis ahí, han emitido, ellos solos, ellos solos, un billón de deuda, perdón, un billón y medio de deuda, han generado un déficit de un billón, pero han necesitado para financiar otros proyectos, un billón y medio de deuda, ¿qué quiere decir? Que le han dado a la maquinita, a través del Banco Central Europeo, le han metido a la economía, estos seis países, un billón y medio ellos solos, la inflación no se ha producido porque de pronto hayan subido los precios de la energía que ha subido, no solo por los precios de algunas baterías primas que ya han bajado y están incluso mucho por debajo, muy por debajo de lo que estaban hace un año y medio, y en cambio la inflación sigue estando en Europa en un 8,5%. ¿Y cómo afecta al resto de países que Alemania haya entrado en recesión? Pues lo vamos a ver, lo vamos a ver, porque todos decíamos que si Estados Unidos se constipa, Europa coge una pulmonía, en Europa, si Alemania se constipa, los demás pillamos un gripazo de tres pares de narices, porque es el motor, sigue siendo la maquinaria, era la maquinaria de Europa, por algo es el país número uno, por algo es el PIB más grande, por algo tiene una industria automovilística, que es espectacular, tiene una industria química que es espectacular, tiene una industria que supone prácticamente solo, desde el punto de vista industrial alemán, es el 30% de la industria europea, claro, cuando alguna potencia de ese estilo entra en recesión, puede hacernos mucho daño a todo, y a mí lo que más me sorprende es cómo han sido capaces de conculcar sus grandes principios, de evitar que Europa y que Alemania entrase en inflación, y la demostración, es lo que estaba viendo estos días, se les ha ido la mano, se les ha ido la mano en el gasto público, se les ha ido la mano en el déficit, se les ha ido la mano en la deuda, y claro, cuando tú metes un billón y medio, que es que se dice muy deprisa, en tres meses solo en cinco países, en la economía, tienes ahí el resultado, tienes ahí el resultado, que es que el Banco Central todavía, solo está tocando tipos de intereses, pero todavía no ha hecho efectiva esa misión que es reducir la masa monetaria, y mientras no lo haga, mientras no lo haga, tenemos un problema, y ahora quien lo tiene que hacer, el gran problema, es que Alemania está en recesión, o sea, si el Banco Central ahora, pega doble vuelta, todos entramos en crisis, pero Alemania entra en una recesión mucho más profunda, por no querer hacer las cosas a su tiempo, por no querer cortar, cuando se tiene que cortar la inflación, ha dejado el Banco Central Europeo entrar a Alemania en recesión, y ahora sigue sin cortar la inflación, que estamos en un 8,5% en Europa, en la Unión Europea tenemos un 8,5% de inflación, y hay que cortarla, no podemos... En teoría no puede subir los dos, ¿no? No puede, es decir, el mandato que tiene los bancos centrales europeos, 2% ataca la inflación, la atacó cuando la inflación estaba en el 10, empezó a atacarla cuando estaba en el 10, la inflación llegó al 11,5, y ahora ya está en el 8,5, bajando, sí, pero no lo suficientemente rápido, y estamos ya en unos tipos de interés del 3,5. Pero a menos, supongo que debe ser mentira, pero en las televisiones aseguraban que lo de Alemania tenía que ver solo con el consumo interno, de los alemanes, y dos que era tan circunstancial como que no había tercer trimestre. Vamos a ver, vamos a ver, de momento, sorpresa, dos trimestres consecutivos, es decir, el consumo, sí, y nosotros, y nosotros llevamos dos trimestres seguidos en decrecimiento del consumo, el PIB, el PIB nuestro, decreció el consumo un 0,7 y un 1,4%, en el último trimestre un 0,7 y en el primer trimestre un 1,4%. Y nos hemos salvado por las exportaciones. ¿Por qué? Porque por razones que te faltan todavía más, me falta todavía un poquito de análisis, nuestras exportaciones han crecido y crecieron el año pasado de productos un 24%, lo cual nos ha venido muy bien. Y eso es lo que nos está sosteniendo. Nos sacó de la otra crisis y de las exportaciones también. Sí, efectivamente. Y aunque suene raro, en España los precios de las frutas hortalizas han crecido una salvajada, pero hemos exportado casi 30.000 millones de euros el año pasado. Es decir, que convirtiéndose en uno de los factores más importantes de nuestras exportaciones. Frutas, hortalizas y legumbres. Con lo cual, vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo con su próxima decisión y si sigue subiendo tipos de intereses, Alemania... No puede no subirlo.